¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien en el día de hoy porque vengo a traeros un vídeo de la colección de Navidad de Tarte de este 2022. Pero es que además, tal y como os prometí, aparte del calendario de Adviento que os sorteé por Instagram, hoy os traigo por fin el sorteo de Navidad. Tengo muchísima ilusión, pero lo vais a ver al final del vídeo. Primero vamos a empezar por esta caja que se llama Tarte All Stars, que viene con cuatro paletitas. Viene con tres paletas de sombras y una paleta de rostro. Esta caja la tenéis a la venta en Sephora por 52 euros, pero yo personalmente os recomiendo una cosa. Para próximos años, si queréis comprar cosas de la colección de Tarte de Navidad, lo mejor es esperar al Black Friday. Normalmente Tarte suele lanzar las colecciones sobre el mes de septiembre, octubre y si te esperas hasta finales de noviembre en el Black Friday te las puedes llevar súper súper bien de precio. De hecho yo me la llevé al 50% y me salió la caja completa, creo que fueron 28 dólares. No estoy segura, pero más o menos por ahí. Y evidentemente por 28 dólares, para la calidad que tiene, merece muchísimo la pena. Todavía siguen disponibles en su página web las dos paletas de sombras del año pasado, que personalmente me parecen una auténtica maravilla y además son dos paletas que he utilizado mucho durante el año. Sobre todo esta de aquí, que es la más oscura o como con tonos más fríos. Es una paleta que me llevo muchísimo de viaje. Me parece una paleta ideal para viajar porque con ella te puedes hacer todo tipo de looks. Desde un look para diario para ir al trabajo hasta un look para la noche si quieres salir de fiesta. Y luego la otra paleta la he utilizado menos, pero también es preciosísima. Es como más en tonos cálidos y bueno, es súper ponible para diario. Y lo que me gusta muchísimo de esta fórmula de Tarte es que los mates se difuminan muy bien y los metalizados son muy pigmentados y muy bonitos y quedan preciosos en el párpado. Me encanta esta fórmula de la marca. Tengo ya unas cuantas paletas de Tarte, tanto de esta fórmula como de su fórmula tradicional. Y la verdad es que me fascinan. Cada vez me he vuelto más fan de esta marca. Tengo pendiente también por estrenar y por haceros un vídeo en el canal de la paleta Big Echo y de algunos productos más de Tarte, que creo que llegará ese vídeo para el mes de enero, más o menos. Y bueno, como os decía, estas dos paletitas las seguís teniendo disponibles en la página web de Tarte, al menos en el momento en el que os estoy grabando este vídeo. Sobre todo, el packaging es increíble. Es uno de los packaging más bonitos y más cómodos que yo he visto nunca en paletas de sombras. Y el precio también durante el Black Friday estaba fenomenal, porque también eran eso, unos 30 euros me parece, también 28 salían las dos paletas. O sea, un chollazo. De todos modos diréis, bueno, pero el Black Friday ya ha pasado y ahora no puedo comprar las paletas a ese precio. Bueno, yo os recomiendo que os esperéis a las rebajas de enero, a no ser que las queráis para un regalo, porque esta caja también la podéis comprar como para regalar. Por la parte de atrás, mira, aquí vienen las imágenes de las cuatro paletas que ya habéis ido viendo por la pantalla. Y lo que está bien es que puede regalarlas como un kit completo o también individualmente y hacer como cuatro regalos en uno. Si lo hacéis de esta manera, tiene un precio de 52 euros y si son para cuatro regalos, pues bueno, os puede salir bastante bien. Pero aún así, lo suyo, lo que os recomiendo es que las compréis en Black Friday. O bien, si no son un regalo, esperad a enero, que seguro que después de fiestas las van a rebajar bastante. No sé si tanto como en el Black Friday, pero seguro que un precio muchísimo mejor. Y bueno, chicos y chicas, el año pasado me hice prácticamente con toda la colección de Navidad de Tarte. Sacaron unas brochas de rostro, sacaron las paletitas estas de sombras, otra paleta que tengo de iluminadores. Y todo, absolutamente todo, es una maravilla. Una de las cosas que más me gusta de esta marca es que la calidad de sus productos sigue siendo la misma, tanto en las colecciones de Navidad como en colecciones del resto del año. Y bueno, pues este año la verdad a mí me hubiera gustado que hubieran vuelto a lanzar nuevos modelos como estas paletas, pero en esta ocasión han querido hacer algo un poquito diferente, que tampoco lo veo mal. La fórmula y el packaging sí que han utilizado el mismo, solamente que en cajitas un poquito más pequeñas, pero también es una maravilla de packaging. Para mí Tarte es una de las marcas que más cuida absolutamente todo, tanto el packaging como la fórmula. Un espejo grande, tienen de verdad, no sé, una apariencia como de paletas de muy, muy alta gama, y desde luego son de alta gama, y para el precio que tienen están muy bien. Como podéis ver, súper cómodas para llevar en el bolso, espejo grande y seis sombras de ojos. Esta es una de ellas, viene con dos sombras súper especiales, son como dos sombras foil, con mucho brillo y con ligeras partículitas de glitter. Y luego tenemos tres sombras mate y una sombra metalizada. Es una metalizada muy ligera porque es un tono que tira bastante al mate, pero todas las sombras pigmentan bien, pigmentan muy bien. En los swatches, tengo que decir que este tipo de fórmula de Tarte no es la que mejor swatchea, sin embargo en los ojos yo no he tenido ningún problema con este tipo de fórmula, funciona súper bien, se difumina súper bien, aguanta muy buenas horas en el párpado, al menos las paletas que ya tengo. Hoy veremos si con las nuevas sucede lo mismo, pero creo que no me van a decepcionar. Luego, la siguiente paletita que viene en la colección es esta de aquí, es la Tarte Alette Starlight. De por fuera, mirad este packaging como dorado, como de purpurina dorada, súper bonito. Y en el interior, como podéis ver, la otra era más rosada y esta es una paleta más hacia los tonos cobre cálidos. Y bueno, en ella encontramos diferentes fórmulas a la paleta anterior. Tenemos cuatro tonos ultra metalizados y luego dos tonos que son mate. Y este tono de aquí, mate, tiene una fórmula muy especial, porque es una especie de crema polvo. Muy, muy bonito tono y muy bonita también esta paleta. Como podéis ver en los swatches que os estoy dejando por la pantalla. Al igual que la anterior, ha swatcheado muy bien, pigmenta muy bien. Es una paleta que en principio tiene muy buena pinta. Y por último, la última paleta es la Tarte Alette a secas. Es esta paleta de aquí, que viene como en tonos más rosaditos, igual que la primera, pero esta es más fría. Es una paleta que también tiene un tono súper especial, ultra foil, con partículitas de glitter, igual que la primera paleta. Y luego tenemos dos sombras metalizadas y tres sombras mate. Y tenemos esta sombra mate de aquí, también con esa textura crema polvo. Además, otra cosa que me ha gustado mucho de las tres paletas es el detalle de que el print de las sombras foil es distinto entre cada una de las paletas. Pero la verdad es que todas ellas son una auténtica preciosidad. Y desde luego creo que por el precio que me las llevé, que fueron 28 euros, es un chollazo. Y bueno, la última paletita de este kit es esta de aquí, que es la Glamazon, una paleta de rostro que viene con un bronceador, un colorete y un iluminador. Y la verdad es que cuando la he swatcheado me he quedado con la boca abierta. De verdad, qué suavidad, qué pigmentación, qué tonos más bonitos, más favorecedores. El iluminador es de otro planeta, de verdad. O sea, es que la misma calidad que podríamos comprar con un iluminador suelto de alta gama, no pierde calidad por ser una paleta navideña. Es preciosísima, súper, súper bonita. Así que me muero de ganas por probarlas en el rostro, por ver qué tal funcionan. En el día de hoy creo que me voy a hacer un maquillaje mezclando un poquito de todas las paletas. Me apetece jugar con ellas y luego si me da tiempo y me da la vida os iré subiendo por shorts diferentes looks con cada una de ellas. Así que nada, os hago un poquito de zoom para que veáis más de cerca los ojos y vamos a empezar. Que por cierto, no lo he dicho, pero como podéis ver, lo que me he aplicado hoy es la base de maquillaje, el bronceador en crema, el labial y me echo las cejas. Todo lo demás no he hecho absolutamente nada para poder probar todos los productos que hemos visto en el vídeo. Voy a empezar con esta paletita y con este tono mate de aquí, marcando el interior de la cuenca. La verdad es que como todas estas paletas de Tarte, las sombras mate, al menos esta, es un poquito bastante polvorienta. No me importa si se trabaja bien en el ojo. La verdad es que este tono me parece precioso, es como un color arcilla que tira hacia el teja rojizo. Súper bonito y súper especial. Ahora voy a coger la paleta Tartalet, este tono oscuro de aquí, y lo voy a difuminar en la parte exterior del ojo. Aplicamos también esta sombra en la uve externa y también en la parte exterior del párpado inferior. Empezamos a difuminar en el interior de la cuenca con este tono marrón de aquí, de la paleta Starlight. Y en la parte exterior difumino con este tono de aquí, de la paleta Maracuja Juicy. Seguimos difuminando hacia el arco de la ceja con este tono de aquí, de la paleta Starlight. Y por último vuelvo a la paleta Maracuja Juicy y voy a difuminar con este tono de aquí. Aplicamos una gotita de Glitter Primer en el centro del párpado móvil y hace tiempo que tengo ganas de un look cobre. La verdad es que me hubiera gustado utilizar de la paleta Maracuja Juicy este tono de aquí, que es el más especial de las tres paletas. Pero quiero hacer algo distinto, algo que hace tiempo que tengo ganas. Un tono cobrizo en el centro del párpado móvil. Vamos allá. Es una sombra que por lo que veo con el pincel cuesta un poquito de construir, así que voy a intentar aplicarla con el dedo. Y la verdad es que bastante mejor con el dedo. Se siente un poco seca al tacto, pero sin embargo pigmenta muy bien y en el párpado se difumina también muy bien. Y voy a irme a la paleta Tartalet, voy a coger este tono de aquí. Es una especie como de morado berenjena cobrizo y lo voy a aplicar en la parte exterior para quitar el color. Como podéis ver la paleta sí que tiene un poquito de caída, porque es cierto que son un pelín polvorientas las sombras, pero por lo demás funcionan bien y se trabajan bien. Voy a coger un pincel cortito y plano para el párpado inferior y voy a utilizar también de la paleta Tartalet esta sombra de aquí. La voy a aplicar en el centro y hacia el interior del ojo. Y bueno chicos y chicas, fuera de cámara he aplicado delineador en la línea de agua. He utilizado este de Kiko, que me gusta muchísimo, es un marrón en tono 19, pero tiene de especial que es un marrón cálido en vez de frío y es muy difícil encontrar ese tipo de tono para la línea de agua. Me encanta, es preciosísimo y os lo recomiendo un montón. Y he aplicado también máscara de pestañas, he utilizado una de Essence, concretamente la Lash Without Limits, que me parece preciosa y queda súper bonita. Solamente me falta el lagrimal y para el lagrimal voy a utilizar de la paleta Maracuja Juicy este tono de aquí, que es como un perlado con muchísimo brillo. Me parece un tono preciosísimo, que vamos a ir. Y bueno chicos y chicas, la verdad es que a mí este tipo de looks cálidos me fascinan, me gustan muchísimo. Me encanta el resultado que he obtenido con las tres paletas. Se han trabajado súper bien en los ojos, los mates se han difuminado muy bien. Lo único, eso sí, tienen un poquito de caída, tenés que tener eso en cuenta, pero por lo demás, perfecto. Sí que es verdad que yo prefiero las sombras más cremosas, las que son más mantecosas, a las que se sienten como más secas al tacto, pero la realidad es que en los ojos se trabajan y se difuminan exactamente igual de bien. Me ha gustado un montón y sin ninguna duda os recomiendo esta paleta. Vamos a pasar ahora a la paleta de rostro, a la Glamazon, que también me muero de ganas por probarla, de verdad que paleta más bonita. Voy a empezar por el bronceador y voy a empezar aplicando el producto en la parte de arriba del contorno que he hecho anteriormente. Bueno, definitivamente, como ya estoy viendo en cámara, efectivamente es un bronceador cálido, como me esperaba. Tal cual los swatches, no lo podéis utilizar, creo yo, como contorno, no sea que tengáis una piel muy muy cálida. Se siente más bien como una especie de polvo de sol, pero la verdad es que se está difuminando súper bien, el tono es súper bonito, no tienes que tener miedo a que tenga un exceso de pigmento, pero tampoco tiene demasiado poco, lo cual me encanta. A continuación, con una brocha biselada de Egg Show, que me encanta para colorete, voy a coger un poquito del colorete y lo voy a aplicar en la parte superior del pómulo. ¡Wow! Cuidado con el colorete, porque me pensaba que pigmentaba igual que el bronceador, pero pigmenta un poco más. Entonces, la verdad es que el tono es una preciosidad, o sea, es preciosísimo, súper súper bonito, pero y con cuidado porque pigmenta un montón. Menos mal que con este maquillaje de ojos, como es tan cálido y tan intenso, creo que el colorete más subido incluso queda más bonito. Pero tenéis que tener cuidado con esto. De verdad, qué tono más bonito, más favorecedor, no levanta la base de maquillaje. ¡Wow! De verdad, qué colorete más bonito. Ojalá que Tarte lo saque en formato grande e individual, porque me parece súper súper bonito. Me encanta. Y bueno, por último y para terminar, vamos con el iluminador, que al menos en el swatch es increíble y creo que en el rostro va a ser exactamente igual. Cojo un poquito de producto y en la parte superior del pómulo, ¡Wow! De verdad, es un iluminador súper bonito, de verdad, súper súper bonito. Pero tenéis que tener cuidado porque ya veis ahí, es muy intenso, muy metalizado. Es de esos iluminadores que se nota y se va a notar cuando te lo pongas. Pero es preciosísimo. Creo que lo estáis viendo ahí. Me fascina. Es verdad que obviamente marca un poquito de textura porque es de esos iluminadores súper súper metalizados. Pero qué tono, qué tono champán más perfecto, qué glow. ¡Wow! De verdad, estoy en shock. Me lo esperaba bonito, pero no tan espectacular. Y bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final de este vídeo probando la colección de Navidad de Tarte. La verdad es que estoy súper contenta de haber cogido la colección. Una vez más, Tarte no me ha decepcionado para nada. Las sombras mate se difuminan súper bien. Las metalizadas son súper pigmentadas. Me encanta el resultado que he conseguido en los ojos. La paleta de rostro, de verdad, esto es un 10. Una calidad brutalísima. Me fascina la paleta. Y en la piel, bueno, queda súper súper bonita. Así que mi recomendación es un sí. Si podéis comprar esta colección de paletas, al precio normal evidentemente sale bastante más cara. Pero lo cierto es que aún así tienen un precio bastante aceptable para lo que suelen ser los precios de Tarte. Ya que al menos cuestan 52 euros, pero tenéis cuatro paletas en un solo pack. Y bueno, chicos y chicas, ahora sí hemos llegado al final de este vídeo y viene el momento del sorteo de Navidad de aquí del canal de YouTube. Este sorteo es exclusivo de YouTube. Ya tuvisteis el sorteo de Instagram. En TikTok todavía no he hecho nada. Os lo dejo por aquí por la pantalla. Pero la verdad es que en TikTok no estoy demasiado, demasiado activa porque no me da la vida. Así que no suelo hacer demasiadas cosas por TikTok. Pero bueno, si me vais siguiendo también por TikTok, pues evidentemente a medida que vayamos creciendo también voy a ir haciendo cositas por ahí. Pero bueno, os traigo con mucha ilusión el sorteo navideño. Porque además este año quería que fuera un poco especial. Ya que evidentemente no puedo, ojalá pudiera enviaros a cada uno de vosotros que estáis viendo este vídeo, una paleta o un regalo navideño. Pero evidentemente no puedo y no puede ser así. Pero sí que tenía en mente la idea de poder regalar algo a más de una persona. Así que al final he decidido hacer tres premios. Con lo cual en este sorteo navideño van a haber tres ganadores. El ganador del tercer premio se va a llevar una paleta que me parece súper especial y súper única en el mercado. Muy complicada de encontrar, por no decir imposible. Porque esta marca es como estaba en Beauty Bay hace un par de años y tenía unos precios de derribo. Y de hecho todavía podéis encontrar muchas cosas de Sample Beauty en Beauty Bay. Pero hay una paleta que es concretamente esta de aquí. La Sample Beauty de Painters Palette. Que fue una colaboración con Beth Painter. Que es, si no me equivoco, una Instagramer. Que lo que hacía eran face paints. Que se llaman maquillaje. Que son básicamente los maquillajes que se hacen como bocetos en papel. Y bueno, esta paleta me parece súper especial. Primero porque Sample Beauty tiene una calidad increíble. De verdad que la persona que le toque esta paleta en el tercer premio no se lo va a creer. Simplemente la he puesto en el tercer premio porque es la que me costó más económica. Pero realmente es una paleta espectacular. Lo que me gusta de ella, esto. O sea, no tengo que hablar más. Vale, simplemente ver la paleta. Es una paleta que bajo mi punto de vista es la paleta arcoiris perfecta. Aquí tenéis de todo. Te puedes hacer un look neutro. Tiene un montón de marrones, un montón de tonos neutros. Pero aquí tienes todos los colores que puedas necesitar, habidos y por haber. Pero es que además con una pigmentación espectacular. Así que de verdad esta paleta, yo no sé por qué la retiraron. Porque de verdad que es un 20, ¿no? Un 10, un 20. Y quiero que alguno de vosotros se la lleve y que, bueno, pues se haga con ella un montón de looks súper coloridos. La segunda paleta que voy a sortear, el premio número 2. Es también una paleta muy especial, muy difícil también de encontrar este tipo de tonos en una sola paleta. Y por eso la he querido sortear también. Y es de la marca Moira, que ya sabéis que ha sido una de mis marcas súper favoritas del año. Y es la Garden of Mine. Que, bueno, como podéis ver, viene en este packaging exterior tan bonito. Que es como un sobre que luego lo podéis utilizar para otras cosas. El diseño de Moira, desde luego, es súper increíble. Viene también con una hojita de pegatinas. Para que podáis personalizar la paleta y poner pegatinas por donde vosotros queráis. Y luego, aquí está la gracia. La paleta de sombras, lo que me parece súper increíble de ella, es lo de dentro una vez más. Porque esto es la paleta neón, más neón que yo he visto en mi vida. Lo que yo buscaba también en este sorteo es poderos enviar algo que no tuvierais en vuestra colección. O que al menos sea complicado de encontrar. Y siento que esta paleta tiene el amarillo-limón, más amarillo-limón y más neón del universo. Y le pasa exactamente lo mismo a estos dos naranjas de aquí, al verde-neón. Bueno, bueno, al azul eléctrico es una paleta alucinante. De verdad, súper súper bonita y súper especial. Y por eso quería que alguno de vosotros la tenga. Así que este es el premio número dos. Y por último, el primer premio de este sorteo, después de haberlo pensado bastante, de no saber exactamente qué es lo que os podía hacer. Pues bueno, al final he decidido unas paletas que también suelo comprar todos los años. Y este año hice exactamente lo mismo que en años anteriores. Pero al final, en vez de utilizarla yo, ya que también tenía las de Tarte, he comprado un montón de colecciones de Navidad. Siento que no me va a dar la vida para utilizar todo el maquillaje que he comprado entre noviembre y diciembre. Porque de verdad que ha sido una auténtica locura. Así que al final he decidido que es tan bonita y tan cuqui y tan súper chula esta colección. Que voy a sortear esta cajita, la Lady Snow Globes de Too Faced. Que vienen o la voy a abrir por la parte de atrás con tres paletitas diferentes. Y lo que me gustaba también la idea de regalar esta colección es que yo pienso a la hora de regalaros a vosotros cuáles pueden ser vuestros gustos. Y la verdad es que en el mundo del maquillaje es bastante complicado acertar y que a la persona que le llegue le vaya a encantar el regalo. Y siento que esta paleta, al tener tres paletas diferentes en diferentes tonalidades, le toque a quien le toque, seguro que va a encontrar en alguna de las tres la paleta que más le guste o más acorde a sus preferencias. Así que al final he decidido sortear esta cajita en el premio número uno. Y bueno, no me voy a parar ahora en el vídeo a deciros de cuánto a cuánto dura el sorteo, quién puede participar, etcétera, etcétera. Porque toda la información la tenéis abajo en la cajita de info, como siempre. Lo único que eso sí que os voy a decir, para participar, lo único que tenéis que hacer es estar suscritos a este canal. Sí, tenéis que ser maquifriquis sí o sí, es lo que hay. Porque yo quiero que este sorteo le toque a alguien que esté realmente súper ilusionado con el maquillaje y le encante. Así que lo primero, hazte maquifriquis, suscríbete al canal, dándole al botoncito rojo. Ya de paso os digo que si no queréis perderos ningún vídeo, tened activada la campanita de notificaciones que está al lado. Y lo segundo que tenéis que hacer y único es dejarme un comentario abajo en la cajita de comentarios. Absolutamente nada más. El sorteo lo haré como siempre por alguna de las páginas que cogen comentarios y cogen todos los comentarios del vídeo y aleatoriamente salen los ganadores. Lo publicaré por aquí por Shorts y por supuesto a través de Google, ya que cuando dejáis un comentario es a través de vuestra cuenta de Gmail, os enviaré un correo electrónico o un mensaje privado por aquí por YouTube diciéndoos que habéis ganado el sorteo y el puesto en el que habéis quedado. Así que nada chicos y chicas, muchísima suerte a todo el mundo. Espero, de verdad, me hace muchísima ilusión hacer este sorteo. Espero que a vosotros también os guste tanto como a mí. Lo hago con todo mi cariño un año más. Y además, muy especial porque el 1 de enero del 2024 cumplimos 10 años en este canal. 10 años, que no me lo puedo creer ni yo que haya pasado tanto tiempo, pero sí. Así que nada chicos y chicas, muchísimas gracias por pasaros por aquí de nuevo a los que me veis un vídeo más. Espero que participéis muchísimos y muchísimas. Y ya está, muchísima suerte a todos. Os mando como siempre un millón de besos, muy feliz Navidad y nos vemos dentro de nada en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Bye!